Hola que tal, como están? Estamos ahorita con Piero acá, estamos a punto de alquilar el mejor auto de todo el viaje creo El día más feliz de mi vida, amo los Mustang con todo mi corazón Nos tenemos que ir a Boston ahora que es un trayecto como de 3 horas Donde pensábamos ir en bus, pero como queremos terminar este viaje cool Y a Piero le encantan los Mustangs, yo no puedo manejar acá porque soy menor, pero que importa, Piero lo va a hacer muy cool Yolo, sacamos un Mustang, loco En resumen, hemos sacado un Mustang y nos vamos a ir en esto hasta Boston, así que ojalá que esto esté increíble Pero uno de los días que tengo emocionado estas, 12, 12 Ya tenemos el auto por fin y es, a ver, a ver esas necesitas, es este de acá Es hermoso Abridlo, abridlo Abridlo Ahí hay botones que ni siquiera sé para que sirven, son como Formula 1, que onda Ya, teその Guerro, chao Vamos a buscar la primera canción Pero qual va a ser, a ver, cuentanos ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Ahí va! ¡Vamos, chachooo! ¡Vamos a ver, pica! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Carreteras mojadas, piernas heladas La salida llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida Y verás que la carga tan pesada caje Señora Ley, mire Señora Ley Atienda Señora Ley Ya, Piero, ordena mía De la buena Música Hemos encontrado a tu Mustang que está ahí Y lo vamos a pasar Confiamos en Piero que le va a pasar Vamos a pasar muchachos, confíen en mi No sé como pero... Vamos a estar yendo rapido Yo tampoco sé exactamente como, creo que ya se dio cuenta Creo que estamos en un pique ahorita Estamos cerca No nos deja Está presionando Está presionando Estamos cerca Pero no hay espacio ¡Gracias! Vamos a hacer una colisión ahorita ¡Lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos! ¡Chau! Música Hemos parado un ratito a como poner gasolina y demás Y miren esta belleza ya seca Música Y miren esta vista Wow Increíble o no Increíble mi hermano Uh Quiero agradecer hasta acá Por haberte quedado hasta acá En esta parte de este video Si te gustó no te den clic acá abajo con el botón me gusta y suscribirte a este canal Así mismo seguirme en todas mis redes sociales que están por acá Por alguna parte de mi hermoso carro Y ya nos estamos viendo en un próximo video mañana Dale like, suscríbete, todas las cosas que sabes hacer Me tengo que recoger a tu hermana en este momento Mox, me copia tu chiste, lo sé Así que, chao Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Mis perros, mis viejos compañeros Por mí, yo pido la luna This love is, this love is, this love is This love that I'm feeling You're in the right tone I'm a little bit older, baby